¡Largaron la cuarta carrera! Última ubicación para el número 8 ¡Gambita! Trata de hacer la delantera, adentro el 1 Porfiada Richa, estirar la cabeza de ventaja La sigue por fuera la guardiana Cuerpo y medio abierta, viene corriendo el número 7 Superlux, dos cuerpos y cuarto por fuera El 6, creciente la cabeza adentro, viene corriendo la competidora Número 4, Soy Pampa, tres cuartos, dos cuerpos por fuera Viene corriendo el 9 Intolerante, dos cuerpos abiertos Gambita, medio cuerpo por dentro, cierra marcha El 2, Maroma, los últimos 550 Adelante, la guardiana, corre con cuerpo Y cuarto de ventaja, la sigue por fiada Rich Medio cuerpo por fuera, viene corriendo la competidora Número 7, Superlux A dos cuerpos abiertos, corre el 6 Creciente, comienzan a volcar el codo Desde la cuarta, hacen su ingreso A la recta final, 300 para el disco La guardiana, adelante, tres cuerpos de ventaja La sigue por fuera, Superlux, tercera abierta Viene corriendo la competidora, creciente adentro Corre el 8, Gambita por fuera Viene corriendo el número 4, Soy Pampa, los últimos 150 Adelante, la guardiana Corre con varios cuerpos de ventaja La sigue por fuera, Soy Pampa, los últimos 40 metros El 3, la guardiana gana la cuarta Y cruzaron el disco 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 Gracias. Gracias.